¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Vamos a hablar de espectáculos hoy. Por supuesto, vamos a contarles cuál es la grilla, la programación que tiene el Solar de las Artes para este fin de semana. Y además, Maca Rivolt con una super presentación en el escenario del Centro Cultural Provincial. ¡Gracias! El Centro Cultural Provincial invita a formar parte de este nuevo evento llamado Cultura por Mujeres y Disidencias. La cita será para este sábado a las 16 horas con entrada libre y gratuita. La propuesta busca visibilizar y fomentar los diversos oficios dentro de la cultura que llevan a cabo Mujeres y Disidencias. La fecha inaugural estará coordinada por la reconocida artista santafesina Maca Rivolt. Y el primer espectáculo pondrá la mirada en el hip hop como herramienta de expresión.